Hola a todos, mi cara habla, estamos en... No, no sabéis si he equivocado de canal, estamos con Alex el capo, estáis con mi QVLC Hola gente, bienvenidos al canal de mi QVLC y vamos a empezar, como veis, una nueva serie, un nuevo juego Que vamos a recalcar que ya lo jugué en su día, es un juego que lo jugué en inglés Pero no sabía que ya había salido, lo he visto en Steam y lo he comprado, 19 euros, más o menos unos 20 euros en Steam El saludo inicial básicamente en homenaje a Alex el capo, que es al youtuber al que se lo he visto que ha jugado, vale Un saludo para ese gran youtuber salsero Y vamos a darle aquí a vacío, vamos a empezar La nueva de guardado Introduce tu nombre, mic, barra baja, uvel, bueno, no me deja la barra baja Vamos a empezar, el juego está subtitulado al español, cosa que agradezco mucho porque la verdad es que la historia no me enteré mucho Pero bueno, también recordaos que creo que cuando acabé lo que es el layer of fear Lo acabé de una forma que ponía que seguiría el juego, por lo tanto, lo he comprado por eso No me acuerdo de los sustos realmente, no me acuerdo de que va la historia Por lo tanto, seguramente algún susto sí que me acuerde, pero no de todos, vale Así que tranquilos, relajad, relajad la raja Y vamos al lío, ¿no? Vamos a darle a cargar Un frío que pela aquí, tengo las manos heladas Vamos a ver los ajustes, un poquito por encima que tiene Vale, perfecto Calidad media Calidad alta, por Dios Bueno, sonido, aquí lo estáis viendo, vale La música está súper alta Me está dejando sordo, a más no poder Uff, voy a hablar sobre un pelín más ahora Los efectos especiales sí que los voy a dejar un poco más alto Pero la música me está rentando los oídos, tú Bueno Como veis, no tengo la partida No tengo ninguna partida Porque jugué a lo que era la beta El early access Entonces, vamos a... Vamos a ello ahora Mecanica del juego Punto de mira, campo de visión, el FOB, ¿no? Utiliza movimiento en la cabeza Sweep Controles Aquí tenemos los controles No podemos, por lo que veo Así, vinculación de teclado No tiene más, ¿no? No hay mucho más misterio Vamos a darle a la nueva partida Vamos a ver qué nos espera Capítulos de unos 25-30 minutos Y a ver qué tal Estoy haciéndolo en 2.0 Porque evidentemente es un juego de miedo Y vamos a ello I know how you must feel Lost Alone Hopeless You probably deserve it But even for you There is still a way A way to bring it all back Vale, parece que es un narrador omnisciente No está en... Oscar Wilde Retrato de Dorian Gray No sé Parece que era un narrador omnisciente No está en la escena O parece ser que es el mismo El que está hablando, ¿vale? Básicamente Que yo recuerde Decía algo así Como... El juego trataba Que tenías que acabar un cuadro Que se supone que sería tu obra maestra Y con ese cuadro Pues recuperarías Lo que viene siendo la cordura O algo así Detrás había una historia Un trasfondo De un incendio Si os acordáis En una especie de almacén O teatro Y eso es lo poco que me acuerdo, ¿vale? El juego está... Hecho con el motor Unity Como veis Ya lo enseñé en su momento Pero no sé si habrán habido mejoras... Mejoras... Palpables ¿Vale? Que se vean a simple vista De momento todo muy bonito Como se vio Como ya pudimos ver anteriormente Es un juego Lo voy a resubir al español Al igual que haré con Firewatch Cuando salga el... Con subtítulos en español Le pregunté al desarrollador Y no me contestó Que cuando... Me dijo que pronto Vale Vamos a ir a ver las cosas A investigar un poco Eh... Un artista triunfante Vale Parece un recorte de periódico Friday Noviembre Vale Viernes Noviembre Y el subtítulo ¿Dónde está? Amigos míos Ah, vale Estimado señor Nos gustaría pedirle Que por favor Dejen de molestar A nuestros especialistas De control de plagas Y de enviarles cartas Inapropiadas Debo informarle De que mi madre Es una mujer respetable Y no se toma muy bien Este tipo de acusaciones Todos nuestros empleados Que han visitado su casa Han informado De que no hay señal alguna De roedores de ningún tipo Por lo cual Hemos decidido Que no haremos nada más Que un spray profiláctico Esta carta constituye Nuestro último aviso La siguiente será De nuestros abogados Vale Parece ser que Estimado señor Vale Que nuestra mujer Vale Ya sacamos algo en claro Tenemos una esposa O teníamos una esposa No sé Y llamaba Porque había Plaga de ratas Recordad que En el Ice of War Que jugamos En el Early Access Si que habían ratas Que se quemaban Solas en una hoguera O algo así Me recuerda Esto era un collar Que se podía coger Creo De un perro Algo así Popkel Pone Popkel Algo así No lo sé exactamente Vale Vale La sensibilidad Está muy bajita Vamos a Modificarla un poco La sensibilidad Ratón Vale Perfecto A ver ahora Mucho mejor Vale Esto era la cocina Aquí pasaban Cosas muy malas En una de las partes No me acuerdo exactamente Muy bien No sé si habrán Modificado algo Bueno con el Shift Se corre Para el que no lo sepa Para el que esté jugando Nuevo Uf Le cuesta mucho Abrir No me acuerdo Que la mecánica De abrir las puertas Era tan pesado Uf Se me hacía drogar Vale Azúcar Paprika Eso es algo picante A ver Vale Hay que darle al espacio Para que lo traduzca Me imaginé que te quedaría Despierto toda la noche Así que te he hecho Un pequeño regalo Ya sabes Apuesto a que incluso Rembrandt Se tomaba algún respiro De su brillantez Rembrandt Un pintor Un gran pintor ¿No? Creo que era Y roncaba como el resto En otras palabras Que te vayas a dormir Tontorrón Te quiero Supongo que está una carta Que le dejó su mujer A nuestro querido Protagonista No sabemos el nombre aún O no me acuerdo Mejor dicho Vale Vemos zanahorias Coliflores Uvas Etc 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 Champiñones Patatas Tomates Perfecto Vale Y por todos los lados Recordad que habían cuadros Yo pensaba que O pienso Sigo pensando que esos cuadros Existen de verdad O sea Estos cuadros Tienen que existir de verdad Ya lo buscaré ¿No? Por curiosidad Creo que lo dije en su momento también Aquí estaba la despensa ¿No? Efectivamente Orégano Paprika Ajos Maíz Pimientos Piquillo de esos O como se llamen Vale Tomate No hay nada más Vale Que yo recuerde Que había que hacer Que había que hacer al principio Que había que hacer Que había que hacer Que había que hacer Esta carta la hemos leído Era de los abogados De O sea De los de plagas Vale Aquí ya Vale Sí Esto me acuerdo también Señor No he tocado el taller Justo como me pidió No me puedo imaginar El desastre que habrá dentro Además Si tanto le importa Esa habitación Debería prestar más atención A donde deja las llaves La he dejado en su despacho Pase un buen día Igualmente Querido Mayordomo Y por aquí Vale Vamos a dejar esta parte Para luego No me apetece Un baño Sí, el baño Este es el baño También me acuerdo Evidentemente Estaba la luz por aquí ¿Dónde estaba? Tío Acabo de ver Vale Como veis Un motor Muy, muy currado Me gusta mucho ¿No sale agua? Por lo visto Teníamos el suministro cortado Moroso, moroso Bueno Una nota De luces Vale Esto era lo de la prótesis Puede ser Efectivamente Vale Tenía como una prótesis ¿Cómo la pueden haber cagado Con la longitud? O sea Tenía una pierna más grande Que otra ¿Quién tenía una prótesis? Prótesis por debajo De la rodilla Vale Lo que sería Tibia y peroné Y pie ¿Cómo la pueden haber cagado Con la longitud? No sé, chico Tú sabrás Voy a investigar Todo lo que pueda Porque No quiero dejarme Nada en la historia Ya me dejé bastante En su momento Deberá Voy a ir a todos los sitios Que quiera Hostia Me cago la puta Vaya tontería De susto, ¿no? No No se puede agachar Este juego No me acuerdo ¿Cómo ha molado eso? Pues no me acuerdo Haberlo hecho En Got a problem Llámanos O sea Lo de la plaga, ¿no? Evidentemente Es lo de la tarjeta De la plaga Perfecto Pues nada Nos vamos Y vamos a subir Para arriba, ¿no? No, creo que lo he comentado antes El juego está hecho En un motor Unity Sorprende La verdad De los amigos Ahí Siempre tocando la moral Vamos a Desconectarlo Rápidamente Vale, perfecto Sorprende La verdad Está hablando El motor Unity Sorprende Cómo está hecho todo Porque Veis juegos Hechos en Unity No es un mal motor Es un buen motor Pero es que Es efectivamente Lo que decía Alex el Capo Porque he visto Un cachito, ¿no? De él Parece ser Que Parece que sea El Unreal No sé Es súper curioso Bueno Notas de partituras quemadas Tenían que ver con Con el incendio Que se produjo En En el sitio este ¿Vale? Cuando Los que no lo hayan visto Lo verán Un poquito más adelante Being working He estado toda la noche Trabajando No me despiertes Don't wake me up Don't wake me up Yo por lo menos Unos sustos De Hortago El Galactic Se suena en llamas El catastrófico fuego En los nuevos Grandes almacenes Deja a docenas Luchando por su vida Se ha quitado la música La esperada apertura De los grandes almacenes Galactic Se convirtió en un infierno Cuando el cableado Del edificio empezó a perder Aunque la mayoría De los visitantes Lograron escapar A tiempo Los numerosos desafortunados Se quedaron cerrados En el edificio Aún se desconoce El número exacto De víctimas Se especula Que al menos Hay una docena De personas Con niña graves El dueño del Galactic Ronald Sheffield 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 Ha guardado silencio Respecto Respecto a la tragedia Vale Esto es lo que os comentaba ¿No? ¿Por qué me ha dejado? ¿Cómo ver? Un anillo Mmm Vale Perfecto ¿Y qué más hay por aquí? Mmm Ya me acuerdo Del hombre este Con el bastón Mola Vale Lo siento No pude dormir La pierna me volvía a molestar Aproveché para trabajar un poco Te quiero Vale La pierna es de la mujer Interesante Cuanto menos Yo pensaba que era del hombre Porque veis que se mueve así la cabeza ¿No? Que va como Va como cojeando ¿No lo veis? Es como si Uh Vale Pequenito susto Nada Nada comparado con los sustos Que van a venir luego Ya Ya veremos Ya Qué risas No me vamos a pegar todos Cabrones Bueno Lo dicho Estos cuadros Tienen que ser reales Porque este del perro Me suena Ya lo dije en su momento Vale Postale Vale Ya empezamos Ahí creo que sale una pelota Lo veremos ahora luego Me encanta el niño con barba Es la hostia En patinete A ver El niño con barba No me acordaba ya Ese cuadro asqueroso A ver Vale A ver Entretar las luces que podamos Voy a investigar todo Lo siento por el que no quiera Pero voy a aprovechar que está en español Así como el Firewatch lo he pasado Lo estoy pasando un poquito más rápido Y muy por encima la historia Al estar en español Quiero ver qué pasa Lo siento Te lo compensaré esta noche Esta noche es nuestra Vamos a hacer que sea especial Lo prometiste Lo prometiste Un marido Un gran marido Parece que te mira el cuadro Mola mucho Tiene como una carta Vale Unas gafas De la llave Uh El cuento de Caprecita de Lou Esto no me acuerdo si estaba en Se lo encuentra What? La come Ah, espera, no Se come a la abuela, ¿no? En teoría Esta es la abuela Tiene que ser la abuela No, se come a la abuela El cuento era Se come a la abuela Un poco menos salvaje Se camufla con la abuela, ¿no? Con el sombrerito Y luego se merienda A la Caprecita Vale ¿Y esto qué quiere decir? Todo esto Mi querido amigo Déjame preguntarte una cosa ¿Has perdido completamente el juicio? Sé que está pasando por momentos difíciles De verdad Que lo sé Es por eso que dejé Que hiciera Esas ilustraciones En una primera instancia Por los viejos tiempos Incluso Te di deliberadamente Una tarea fácil Pensé que Caprecita roja Iba a ser pan comido para ti Lo que no Esperaba Era encontrarme Con esta pesadilla En potencia Que me has mandado Para un maldito cuento infantil De ninguna manera Lo usaré Y ya me arrepiento De haber hecho el pago Por adelantado Por favor Tómate un respiro Y arregla tus problemas De una vez Tu viejo amigo Liam Brickstone Editorial Waspertail Perfecto Vale Nada más que hacer Tengo la llave de abajo Vamos a Investigar esta puerta Bloqueada Quiero ir ahí Creo que salió Una pelota Rodando Eso sí que me acuerdo Tan creepy Soldadito Este soldadito Sí que me acuerdo También Mola Mola Hay cosas que no han cambiado Y otras que sí Mamá Papá Y Imposible niño Creo recordar Que la mujer Que sí que tenía mujer Y estaba embarazada Y falleció O algo de eso No me acuerdo No me acuerdo Qué pena Pone die Ah no Le tiré al azar Vale Perfecto Death Ahí sí que pone death Eso debe ser un código A lo mejor es un Un easter egg ¿No? You Como diciendo tú Malditas muñecas Me cago en las muñecas Sinceramente Pero no una vez Veinte veces En fin Es algo Que no soporté En este juego En su momento Era odioso Sonajero Como de un niño ¿No? Sí que creo que había Un niño En la En la historia Vale Apaga la encendida Cama arriba Cama abajo Cama arriba Cama abajo Un osito Y la pelota Desapareció Bueno pues Vamos para abajo Donde estaban Las llaves Tengo un pero Oh no me acordaba Es como No sé Algo así Muy Súper raro ¿No? Súper creepy Súper Y ese cuadro También me suena Un montón No sé Si serán Plagios No tengo Ni la más Remota idea Una vela por ahí Y aquí podían Poner un poquito Más de iluminación Pero Tranquilos Sin prisas Bueno vamos a abrir ¿Qué hora es? Las doce Justo Doce y cuarto Al Sí Las doce y cuarto ¿Por qué suena Cada cuarto de horas Sonaban los relojes antiguos? Chau La leche Oh De esto sí que me acuerdo ¿Qué ponía? Hazlo bien de una vez Get it right This time Esta vez ¿No? This ¿No es esta? Son cuadros como muy Logro encontrado Errante Vale Me han dado un logro No sé si lo veréis en pantalla Supongo que sí I'm so sick Estoy cansada Ah Estoy hasta las narices De comunicarme por notas Vivimos en la misma casa Por el amor de Dios Ven a hablarme Cuando hayas acabado Antes de irte a dormir De acuerdo señorita Como usted diga A ver Uh Planos Por todos los lados Esto es un poco Confuso ¿No? No me interesa nada No me interesa nada aquí Vale No hay más Vale Perfecto Esto es alcohol Ah Puedo hacer zoom Perfecto O es O sea O es pintura Sí Tiene pinta alcohol Dios Alguien tiene problemas Me acuerdo Es verdad Que tenía problemas Con la bebida También Este hombre Era un desgraciado Completamente Completo desgraciado Vale Lost it You deserve Perdido Te lo mereces Acábalo Es como una nota Que te has dejado tú mismo Puede ser Algo así Y aquí está nuestra Obra de arte Charan Está tapado Por una razón Está tapado Por una razón Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que lo llegué a completar Bastante Y era un cuadro Bastante Chunguete ¿No? Lápices Un montón Barrullo Bueno Lápices Y brochas ¿Se llaman? Sí Pinceles Vale Muy bien Algo más Está tapado Por una razón Ya me está dejando Con la duda Vale Efectivamente Ya cambia la casa Pasaba algo aquí Pues eh Fuera del alcance Eso Joder Vale Me acordaba Porque me acordaba Yo pensaba que salía una cara O algo Vale Fuera del alcance Empezamos con los sustos Tío Es que no hay ni luces Ni nada Tendré que salir Evidentemente Fuera del alcance Poder levantarlo otra vez ¿No? Por sentido Que tengo que irme Y efectivamente Ha cambiado la habitación Espero que lo escuchéis bien Miraré Como se escucha El capítulo Y según Vea Lo subiré Lo bajaré Esto sí que lo subo Un poco Para que no pegue Tan directo El aire Porque la ambientación Es lo mejor Que tiene este juego Sin duda Es lo que hace Que te metas En la piel Su mujer Restos de amor Sí Puede que sea Es su mujer No, no, no Acendida Acendida ¿Está yendo en círculos? Vale Estimado señor y señora Punto y dos puntos Le pedimos Amablemente Pero firmemente Que baje la voz Durante la noche Sus problemas matrimoniales A pesar de ser lamentables Son algo privado Y así deberían quedar No nos concierne A nosotros Y menos a nuestros hijos Por favor Piensen que no todo el mundo Es un artista Con tiempo libre Algunos nos despertamos Temprano Y trabajamos Para ganarnos la vida Necesitamos descansar Debo advertirles De que si esto sigue así Me veré forzado A llamar a la policía Y afirmar Vuestros muy cansados vecinos Vale No tenían Buena fama Por lo que parece En círculos ¿Tengo que dar vueltas? ¿Cómo era esto tío? ¿O que estoy yendo en círculos? Luz Please Bueno Están puentes 548 Vale Perfecto 548 Y el Oscar goes to DiCaprio Puede que se lo lleve Este año No Así a lo tonto A lo tonto Con Revenant Buena película El Renacido Creo que es en español No sé cómo se pronuncia en inglés Vale Ah vale Para esto 548 5 4 8 Guay Vamos a ver qué es El pasado Nos frena The past Hold back Look closer Parece cercano Está mal traducido O lo han querido adaptar Al Me suena El anillo que hemos visto En la cama de matrimonio Esto lo recordamos también Del primer capítulo Efectivamente Vale Pues Nunca olvides ¿No? No olvides Nunca olvides Tiene que tener un trasfondo Yo estoy pensando Qué historia puede haber Joder Pero por qué no Fucking hamaca Y se mueve sola Quieta Así me gusta Ya empezamos Ya empezamos Empezamos con los calambres Vuestros muy cansados vecinos Joder Tanto discutirían esta pareja Has estado Has estado frigorriendo Por mi taller Disculpad De nuevo Por última vez No está permitida La entrada En esa habitación Aunque la puerta Está abierta Está prohibido Este es tu último aviso A la próxima Estás en la calle ¿A quién se lo dice? ¿A su mujer? O sea ¿Su mujer a él? Porque se comunican Por notas Cada habitación Es un mundo O sea Y nunca mejor dicho ¿No? Vaya El mundo No se ha parado Ni un momento No, tío Joder Y no he revisado Si había algo Gracioso Puta muñeca, tío Puta muñeca ¿Esto qué es? What? What? No veo una mierda Joder Y no me acuerdo De los sustos ¿Eh? Fijaos ¿Cómo son las cosas? Amor mío Aún a sabiendas De que no has nacido Ya siento tu presencia Es solucionante No me puedo creer La suerte que tengo Hace un año Todo lo que tenía Era talento y ambición Ahora a pesar de todo Tengo una carrera Un esposo Que me ama Y a ti Nunca fui una persona Muy religiosa Me imagino que lo que otros Buscan en un sermón Yo lo he encontrado Perfeccionando mi arte Pero ahora no puedo evitar Sentir que hay Un poder superior Cuidando de mí Una vez me dijeron Que nunca triunfaría En la música Ahora realizo conciertos Repletos de audiencia En los lugares Más prestigiosos del país También decían Que tenía un carácter difícil Y que jamás encontraría Mi alma gemela Adivina de nuevo Por último Un doctor Una vez me dijo Que no sería capaz De tener un hijo propio Y aún así Aquí estás Dentro de mí Es posible que sea La mujer más feliz del mundo Te quiero mucho Vale Vamos a ir hilando Hilando cositas Que susto me va a pegar El cuadro este de mierda Tío Este hombre tenía una mujer Vale Hasta ahí llegamos Y esa mujer Estaba Embarazada Y tenía una prótesis La pierna ¿No? O algo así Esa es la conclusión Que llegamos de momento En este primer capítulo No está mal Como conclusión De primer capítulo Vale Close Please ¿Aquí es donde estaba La muñeca? Me he caído Por aquí Tío ¿Es la muñeca? What? El mundo No sea para Bueno Ya está Ya está Ya está Ya está Que te flipas Demasiado Va Tendría que salir Por la puerta ¿No? En tuyo Es como un zumbido Por aquí ¿Escucháis? Aquí detrás del cuadro No hace muy bien El acto de No tienes que moverte Cuando quieres abrir las cosas Es un poco raro Bueno Seguimos 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 No Que no Que no No vamos No vamos No vamos Ya sé que queréis que Vale Voy a hacer un pequeñito corte ¿Vale? Nos quedamos aquí Un segundito Vale Ya estamos de vuelta No ha pasado nada de tiempo Para vosotros Para mí tampoco Porque básicamente He hecho una cosa He modificado una cosita Y vale Son cuadros que están Cuadros que se ven Dos caras Dos caras ¿Qué pasaba algo? Puede ser Las pinturas mienten Mentiras Profundamente Ah es que el light se borra Hace como que Efecto de borrarse ¿No? Las pinturas Mienten Un amante Un amante Un amante Tenía Oh Todo se está volviendo Más claro Bueno Si podéis Comparar El primer capítulo Que jugué En inglés Y este Y seguro que cambia Bastante la historia ¿No? Porque mi inglés Yo creo que lo entendí Como lo quise entender Estoy escuchando algo Por este lado No sé Bueno Para vosotros es el otro Vas a escuchar fuego Ratas Pirómanos Chillando Ecos de grito No se detienen No me rendiré fácilmente De acuerdo La impresión del artista Joder Estoy desbloqueando Un montón de logros No me gusta eso ¿Veis las ratas? Sabía que salían De algún lado Y se iban a quemar A ¿Os dais cuenta Que todo está relacionado Fuego Cosas que Dicen que no existen Y sí que existen Este artista Tiene un poco Pirada la cabeza ¿No? ¿Qué había que hacer ahora? Joder El osito Hay gente que parece Mejor derretidos Y ahorcados ¿No? Tío, me cago en la puta madre Eso que lo jugué Es que Es que es lo más fuerte De todo Que lo jugué A ver ¿Habrá alguna habitación Normal? Por favor ¿Alguna que digas No quiero No quiero sustos? Me acuerdo que este Juega constantemente Sí, sí, sí Era de los que más me gustó ¿Pasará algo en la ventana? Una vela Nada No, por abrir las puertas No te dan nada Vale Nos hemos pasado un poquito El tiempo Pero vamos a seguir Hasta la pintura Hola En respuesta a tu última carta Seguro que no es nada Demasiado preocupante Las mujeres están raras Después de tener un hijo Vale Ya tuvieron al hijo Las hormonas Desequilibrios Y todo eso Cuando tuvimos a nuestro primer hijo Recuerdo que a Valery Valery Le sentó fatal Le preguntaba que quería comer Y ella rompía a llorar Pero tú debes estar con ella Y todo saldrá bien Bueno, ya sé que prometí No meterte prisa Y todo eso Defruta de tu merecido descanso Pero solo para que lo sepas Me están llamando por el Por el Jin Yan Peticiones por todas partes Por el Jin Yan Estás muy solicitado Amigo mío Quizás te vamos a aprovechar El momento Pero la familia Es lo primero Tu agente amigo Thomas Calwell Este Thomas Calwell Es el mismo Que nos decía Que el cuento De Caprecita Roja No era adecuado Tío ¿Por qué Todo el mundo llora aquí? ¿Por qué ¿Quién dice eso? ¿Y por qué llora esa? Vamos Hostia Estoy tenso, ¿eh? Eso estaba No me acuerdo, ¿eh? Estaba en el primer capítulo Una bodega Perfecto Cierrate la puerta Vale, perfecto El primer paso Es el más difícil Vale, sí Lo había traducido ya Oh, de esto me acuerdo Puta mierda, tío De esto me acuerdo Sí, sí, me acuerdo Pero no sé Si han modificado algo Porque esto Era bajado No me veo Una puta mierda Socorro No quiero manzanas ¿Qué? ¿Qué? No veo una mierda, sinceramente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, tío? O sea, cortó... usó piel para hacer el... Usó piel para hacer el lienzo. Tío, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo y no sé qué es. ¿Ya me dejas irme? Vale. Uf, primer capítulo, chicos. Vamos a pintarlo con pinceladas. Vale, esto es lo que sería el primer boceto de lo que sale de... Bueno, sale así, ¿no? Las primeras pinceladas del cuadro son así. Primero busqué un lienzo, pero no uno cualquiera. Tenía que encontrar un cuchillo, uno... Ah, vale. Repite lo mismo de... Por lo tanto, habrá seis capítulos, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver si irá desbloqueando uno. Vale, perfecto, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Siples. Siples. Seguimos sin forma. Las ratas también. Vale, perfecto. Las fotos que voy encontrando las iré acumulando en este... ...especie de diario. Cartas. Perfecto, ¿no? Vale, pues esto me gusta mucho también. Esto no estaba en el Early Access, ¿eh? Para que lo sepáis. Respiraciones profundas, ¿no? Dice algo así. Respirar hondo. Recuerda, eres un profesional. Tan solo son los primeros trazos. Después ya vas solo. ¿Dónde está la dificultad? Pues en ningún sitio, hijo mío. Soy el puto amo. A ver. Odio incluso ahora. Perdido. Te lo mereces. Acábalo. Pues te empiezo a sospechar que este... ...hizo algo con la mujer, ¿eh? Y no muy bueno. Bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo por aquí. Un placer. A ver. Volver a jugar este juego para todos vosotros. Y espero que os guste tanto como os gustó la primera parte. Sin más, un saludo, chicos. Y hasta la próxima.